Y es que imaginé de otra manera este lugar donde piso peldaños Y es que miro esquivando miradas diferentes equivalentes a desprecio Y es lo necio que tengo no dejarme caer Pero más tarde volveré a entender lo mal que me siento Extrayendo sentimientos y una mina caducada Escarbada por almas vacías que no pierden su ofacía Que aún no quieren hablar pero se niegan a llorar Quizás por orgullo, quizás por caduco de sus lagrimales Escribiendo cartas en noches letales para sus sueños Tratando o evadiendo pensamientos trágicos que no lo dejan vivir en paz A él le da igual quien más hable de él Si sus amistades murieron ayer por despreciarlo Un pensamiento único Lo acompaña en sus días y en sus noches Todo termina en esta vida Todo termina en mi mente suicida Que intenta escapar huyendo a otro lugar Otro lugar que quizás nunca llegará Mi decepción fue esta gente que me mira diferente Mi ilusión fue esta mente que intentó avanzar Si es que el presente que persigue mis pasos El respiro que abrazo en cada suspiro Si miro mi reflejo si estoy cansado de vivir como no quise Y pise mis penas cuando hice penas en rutinas interminables En incendios inapagables en hielos indisipables Y es que acepto por momentos esta existencia lenta al avanzar Y miradas frías quedarán para mirar En lugares donde vayas, donde no hayas la paz Donde dominar tu mente cueste más Y tu cielo se obscurezca y tu mente padezca Patica mirándote desvanecer en cada mes En cada día, cada hora En esta ciudad que te mira y devora tus sentimientos Todo termina en esta vida Todo termina y mi mente suicida Que intenta escapar huyendo a otro lugar Que quizás nunca llegará Todo termina en esta vida Todo termina y mi mente suicida Que intenta escapar huyendo a otro lugar Que quizás nunca llegará Todo termina en esta vida Todo termina y mi mente suicida Que intenta escapar huyendo a otro lugar Que quizás nunca llegará Que quizás nunca llegará Todo termina en esta vida Todo termina y mi mente suicida Que intenta escapar huyendo a otro lugar Otro lugar Todo termina y mi mente suicida Que intenta escapar huyendo a otro lugar Para aquel que se siente solo Rechazado Ahogado en un lugar Ahogado en un lugar que no quiere escuchar Que nos distancia de los demás Por mirar diferente este lugar Por no encontrar felicidad En una ciudad repleta de mentiras De almas vacías que no sienten Que mienten a su ser Para caer bien En una sociedad Hipócrita y falsa Never Vencer a mi tristeza ¿Estas listas